Música Integró en sus inicios diversas agrupaciones musicales y en 1928 al narrar por radio los sucesos del día con la Guajira Guantanamera, el pueblo comenzó a llamarle el rey de la melodía. Música 5 de septiembre de 1908, nace el cantautor José Ito Fernández, autor de Guajira Guantanamera. Música Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional. Música